Uno de los compromisos que adquirimos con la comunidad educativa de la Universidad del Atlántico fue hacerle mantenimiento a la sede norte y la restauración de bellas artes. Lo primero fue llevar por primera vez el servicio de agua potable con continuidad del servicio 24-7 a toda la universidad, para que por fin pudieran disfrutar unos baños dignos, limpios y con agua a cualquier hora del día o de la noche. Para lograrlo, modernizamos el sistema hidrosanitario, rehabilitamos y ampliamos los tanques de almacenamiento e instalamos nuevas bombas. Realizamos obras de mantenimiento como la impermeabilización de los techos, cambio de ventanería, rehabilitación de unas fachadas, mejoramiento de la infraestructura de los laboratorios del bloque B y la instalación de nuevos ascensores. Recuperamos la cancha de fútbol sintética con su respectiva pista atlética. Con relación a bellas artes, todo el proceso ha sido un verdadero desafío que hemos podido sacar adelante gracias a las ganas y a la perseverancia. Iniciamos el proceso con la contratación de los estudios y diseños en fase 3 de la restauración patrimonial, ya que se trata de edificaciones patrimoniales de grado 1. Luego, movimos cielo y tierra hasta lograr que el Ministerio de Cultura nos diera el visto bueno del proyecto de restauración para poder proceder con las obras. Y por último, conseguimos los recursos para su financiación, sacamos adelante la contratación e iniciamos las obras. A la fecha, tenemos casi listos los 4 bloques de arte, música y artes escénicas. Avanza a buen ritmo la rehabilitación del museo. Y a un menor ritmo, pero con la financiación completa garantizada, tenemos en ejecución el teatro, que quedará con unas especificaciones similares a las del Teatro Colón. Todo esto gracias al trabajo articulado con los directivos de la universidad, los estudiantes y los profesores, porque entendimos que juntos somos más. Atlántico para la gente. Gobernación del Atlántico. ¡Gracias! ¡Gracias!